Hola gordos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, hoy no tengo nada de maquillaje Porque ayer me hice una limpieza facial Y entonces no puedo tocar nada ¿El qué? Sé que no he grabado y no he subido nada Porque, no sé, o sea Había estado como un poquito medio incómodo con algunas cosas Había estado resolviendo otras Casi navidad, casi De verdad que no tenía tampoco nada de ideas Y era súper raro Iba a hacer el video sobre mis universos Que iba a decir que India estaba, era ganadora desde el principio O sea, tengo mi teoría de que Pudo haber ganado Porque mis universos ahorita necesitan como patrocinadores India viene de un país que tiene su propio Bollywood O sea, su propio Hollywood Tiene su propia industria Y ellos mismos en el entretenimiento se tienen, pues, ¿me entiendes? Y necesitan, obviamente, ese tipo de patrocinio ahorita De verdad, Paraguay para mí era una gran favorita Me encantaba Era súper buena O sea, no porque era nuestro continente O sea, Venezuela, de verdad Me encantaba hacer el nacionalismo Pero esa charma necesitaba avanzar muchísimo más Lo tenía todo En el mismo mundo Lo acaban de retrasar 90 días Porque hay contagios con... No entiendo muy bien la noticia Según me están diciendo de que no De que sí lo van a hacer Pero no comprendo mucho Por embargo, la venezolana está haciendo un trabajo increíble Ojalá al menos quede entre las tres Bueno, actualmente me estoy viendo Teeny Pretty Thing Creo que se llama así Es una serie de Netflix Me gusta mucho Aunque a veces con el ballet te sé de mucho Es como que medio aburrido, ¿sabes? Pero no, es buena O sea, de verdad que... Bueno, voy para el capítulo 7 Estoy planando hacerle otro History Time Siento que me estoy llenando mucho de History Time Pero es porque también necesito cuadrar mis colaboraciones Y poder tener todo el contenido que quiero Es difícil Que en estos días... En estos días no, o sea, hace tiempo ya había subido videos a TikTok Y uno se me hizo viral O sea, llegó a 14.600 Pienso yo que es viral Ojo, no sé Hay gente que llega hasta los 200.000, millones Pero para mí eso es bastante viral Fue súper loco Porque de verdad no entiendo el algoritmo de TikTok O sea, mucha gente me dice que es el algoritmo más fácil de todos Que es el más inteligente Que es el que tú subes hoy Mañana ya tienes 10.000, 5.000 ¿Me entiendes? O sea, todo el mundo te promete eso Pero no sé O sea, yo he subido Y contenido que considero que... Que no sé Puede llegar a muchísima gente Pero no, o sea Hay videos literalmente donde Uno me llega a decir 500 Y uno me llega a 20 personas Y después el otro me llega a 600 Y es como que... Me pasa Es más Yo no sé si hay real token Pero yo me considero un real token Porque en Instagram llego a muchísimas más personas Tengo un video viral de 26.000 Ok, me quedo sin memoria No sé incluso cuánto me queda Voy a hacer esto rápido Bueno, el punto es que en Instagram Sí he hecho muchísimos videos más virales Instagram a veces el algoritmo medio lo comprendo Pero después dos días después salen tres cosas nuevas Y es como un proceso, de verdad Y bueno Sé que lo que les dije es que me iba a poner rubio Ya en el próximo video Pero actualmente no O sea, lo estoy pensando Porque ahorita no tenemos esa plata Ya casi se acaba el año Creo que este va a ser uno de los últimos videos por el año Creo que va a subir otros más Espero De verdad espero el año que viene animarme un poco más De verdad A veces siento que el ánimo también que me tumba Las ganas Y eso no debería de pasar Los quiero muchísimo Muchísimas gracias por estar allí Ah, si quieren ver lo que es sube en TikTok Vayan a mi TikTok Y vayan a mi Instagram Y pueden ver allá todo Gracias por estar aquí A veces me siento Me sueno Me sueno falso O sea, si alguien siente que yo estoy hablando falso O sea, me lo escriben en los comentarios Love you Bye 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 Bye